Están contagiados los hermanos realmente que habían venido de Guatemala. Pues, tenemos un programa muy especial para alguien, para dos personas muy especiales, que me hizo en Cristian del Carvalho preparado, con mucho amor, con mucho cariño. Sabemos que nuestras hermanas Ruth y María, ellas salen. No tengo palabras para decir porque no quiero, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Déjenme preparado este pequeño diapositivo. Un aplauso para las hermanas. Ella ha llegado a la misión de Cristian del Carvalho en 2012. Ella ha iniciado con el pastor. Amén. Aquí estamos. La casita. Aleluya. No. ¡Bien! ¡Bien! en todo este nuevo presente y no seducir el año nuevo los congresos de Guatemala también se subieron ven, aleluya siempre pendiente del modelo ven, para modelarlo todas las reuniones estuvieron presentes también ven, aleluya aniversarios de nuestra iglesia nos le decimos adiós le decimos hasta pronto sabemos que el Señor le tiene todo bajo control y preparado el tiempo es para la hermana Elizabeth para Elizabeth bendiciones pues estoy muy triste con la sorpresa de la hermana Ruth y la hermana María pues que nos dijeron que se va pero está en nuestro corazón y a ustedes se preguntarán ¿cómo ha llegado la hermana Elizabeth a misión cristiana al Calvario? la respuesta es y el Señor usó a la hermana Ruth a través de la hermana Ruth el Señor me trajo misión cristiana al Calvario y le doy gracias a Dios y a la hermana Ruth que anduvo ahí invitando invitándome en el trabajo trabajábamos las dos juntas y le decíamos a la iglesia pero una hermana muy muy como le diría muy respetuosa y cuando ella me invitaba yo no le quería decir no pero decía un día de esto un día de esto pero el Espíritu de Dios en ella siempre vamos vamos ok y vine a la iglesia y ella siempre estuvo eh pendiente a a que yo viniera con mis hijas y también le quedó también una gracia a Dios a través de la hermana María aunque ella no sabe ella nunca se daba cuenta que y yo me daba cuenta de que ella siempre le daba consejos a mis hijas y cuando ella hablaba con ellas yo me hacía la que no miraba pero sí siempre estuve pendiente eh unas hermanas que siempre me estuvieran dando consejos siempre la hermana Ruth la hermana María me contigieron en varias áreas también que ellas no sé si se acuerdan pero cuando yo sé que estaban ellas en el lugar que me estaban corriendo solo agachaba la cabeza porque sé que estaban de lo cierto y le doy también gracias a Dios porque una hermana que siempre ella se sometió a las cosas del Señor eh yo este cuando vine un grupo de talento la hermana siempre nunca ella dijo cuando le decía yo hermana va a traer esto hermana le toca esto ella siempre sí ella nunca dijo no ella siempre lo odiese de ella en el Señor y estoy triste y mis hijas también pero en el corazón de nosotros siempre están ustedes le doy gracias al Señor amén siempre vamos a dar nuestros corazones le doy el tiempo al hermano verde amén bendiciones hermanos eh sí también estoy triste eh llegué aquí a los 15 años ya tengo así y ahora tengo 26 y llegué con eh la mentalidad de a que vengo para acá porque me ha traído el Señor hasta acá porque se le ocurrió a mi mamá eh llegar hasta buscándose desde Los Ángeles eh y nunca supe por qué hasta que llegué a Mision Cristiano Calvario eh y aún yo no había escogido Mision Cristiano Calvario me trajeron porque dice aquí es donde estamos no había opción eh entonces doy gracias a mi mamá y a y a mi tía y a una línea que llegaron aquí tal vez ellas ni idea pero Dios las trajo aquí con propósito y estoy seguro que Dios las lleva con propósito si algo yo he visto eh en mi familia es que Dios siempre nos ha llevado con un propósito algo tal vez a las fuerzas tal vez con gusto pero siempre Dios ha revelado un propósito más grande que nosotros podamos pensar entonces las voy a extrañar si me miran tristovento es por eso eh pero las quiero mucho voy a extrañar a mi madre y a mi tía pero sé que en los congresos nos vamos a ver van a miso Cristiano Calvario en Arlington Texas entonces eh las bendigo que el Señor vaya con ustedes las quiero mucho y pronto las voy a ver con fotos en Facebook predicando y enseñando me da bendiga nos queda mucho gracias así es amén el propósito de Dios es perfecto y eterno el tiempo va a estar a la sierva no cabe duda verdad que hay cosas que no podemos dejar de sentir emociones pero si algo bendijo mi vida de las hermanas en la obediencia que ya estuvieron y creo 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 que el Señor las va a seguir bendiciendo definitivamente que las vamos a extrañar yo a veces le decía hermana María fíjese que como que me dan ganas de unos chuchitos nada a pesar que chuchitos chiquititos así le llamamos a unos tamalitos nosotros en Guatemala y a los días estaba llamando que ya no los había hecho estaba pendiente de un atolito que al pastor como le gusta pero más que todo la obediencia que ellas tuvieron se sometieron en todo durante el tiempo que han estado aquí y aún para irse pues también es una decisión que no es porque ya no quieran estar con nosotros ellas quisieran estar con nosotros pero pues quieren ir al calorcito ¿verdad? y eso sí no se los podemos ofrecer aquí nosotros todo el año sino que solo una temporada ¿verdad? pero les amamos hermanos amamos a las hermanas García y nos dejan un regalo bien lindo nos dejan a ver mi verdad y ahora ya no solo sino que juntamente con su esposa y también Lilia Lilia no se va Lilia se queda también así que les amamos hermanas les amamos hermana Ruth hermana María no sé este Benjamín y Junior dicen que quieren decirles algo y pues yo le doy el tiempo a ellos ellos me lo pidieron ahorita no están programados pero es algo que ellos quieren decirles porque está en su corazón ¿amén? bendiciones hermanos María García y Ruth García solo quiere decir que Dios las bendiga y que siguen en el propósito de Dios porque ustedes han sido una gran bendición de mi vida porque dentro de ustedes llegó mi hermano Bernie y dentro de él su esposa ellos son una gran parte de mi vida porque yo amo a ellos también amo a ustedes porque ustedes hacen el ejemplo a ellos y por eso yo soy bien muy agradecido que ustedes están en el propósito de Dios I just wanted to say como de los momentos que yo he estado en comunión con la hermana Ruth cada domingo me decía que guapo y yo yo y le digo pero yo después en mi corazón así soy guapo y es muy gracias que me dijo eso y sincero y como como una buena decir porque siempre me han enseñado cariño y amor a mí and love you que bonito que bonito así yo voy a dejar el tiempo al pastor que él también va a hacer lo que continúa yo quiero decir que entre las personas que quedaron de la fundación de misión cristiana el calvario las hermanas las personas que están fieles todavía Bernie de los primeros que llegaron ¿cómo se llama? de los que están ahora están las hermanas García Línea amén luego está la familia Botman la familia Botman creo que son los únicos y Ana Vega Amén Ana Vela cuando Ana Vela estuvo en los inicios de misión Cristiana Calvario todavía no había nacido Paola Paola ya de otra generación pero pero creo que somos únicos que están pero realmente quiero hablando de Ruth García quiero agradecerle recuerdo que cuando estaba yo formando mi grupo pastoral de los 18 era parte ¿verdad? entonces no habían adultos entonces lo ajusté con niños sí y no había adultos